y dice hey caray y plebes welcome back to another video y aquí andamos de nuevo ya se la saben lo que hicimos la verdad me gustó mucho me gusta mucho como se mira aquí tengo la troca enfrente de mi y la verdad me encanta pero para que se mire todavía más perrota hoy le vamos a estar poniendo una parrilla en el bumper cromada igualita que la de arriba la verdad no estoy seguro como voy a hacer esto porque la parrilla que tengo ahorita se las enseño no es exactamente para esta troca es para las dinali la mía es una sierra muy parecida pero los plásticos no son igual the grill doesn't just insert you have to modify it attach it somehow so vamos a ver si la pegamos o no estoy seguro como pero de que la ponemos la ponemos y no solo eso casi se me olvidaba le vamos a estar poniendo una lower valence no sé como se dice en español es un plástico que va abajo del front bumper para que se mire todavía más tumbada la troca me emociona mucho porque pues mi troca está algo tumbada pero si pudiera la tumbaría todavía más lo cual si puedo pero pues it's my daily so I can't porque después no me sirve no la quiero tumbar mucho pero con este plástico se va a mirar un poquito más tumbada yo voy a quitar el bumper ustedes no tienen que hacerlo si van a hacer esto pero yo lo quiero quitar porque voy a revisar algunas cosas déjenme les enseño como está la troca ahorita y comenzamos chinga oíde nomás quien llegó oye me casas con un boy no no puedo hacer nada porque así es como se mira la mama whisky ahorita todo negro el bumper la verdad me gusta mucho como se mira pero para que resalte vamos a tener que quitar esa placa y vamos a tener que cortar ese plástico para poder poner la parrilla y pongan atención en ese plástico de abajo que tan tumbada se mira porque después de que le pongamos el plástico ese se va a mirar todavía más aquí les tengo la parrilla es casi igual que la que tengo aquí arriba pero esta es como más círculos esas son más like honeycomb pero yo pienso que todavía se va a mirar machine como les decía la parrilla tiene estos broches que nomás se ponen en la DINALI pero esta no se quita es todo pegado solo que voy a tener que hacer voy a tener que cortar todo esto y voy a tener que buscar la manera de cómo asegurarla al bumper pero bueno sin más rodeos voy a comenzar a quitar el bumper una vez más ustedes no tienen que hacer esto yo lo voy a quitar porque voy a hacer otras cosas si ustedes también la quieren quitar hay que quitar la parrilla el plástico este y luego ya podemos quitar los dos tornillos y sale el bumper ahora sí pues aquí tengo ya todo mi desmadre ya la desbaraté toda y aquí están miren este es el plástico que les decía este va a ir aquí abajo del bumper y así hace que la tarroca se mire más tumbada primero vamos a poner la parrilla y luego ya seguimos con esto no pueden decir que eso no se mira mucho más mejor recuerden todavía tenemos que cortar pero algo así se va a mirar nomás hay que figurar exactamente qué es lo que tengo que cortar porque quiero que quede lo mejor posible está chiquito pero con esto puedo cortarlo va a tardar un poco y ya se está haciendo tarde eso puede que continúe esto hasta mañana mañana les enseño pero por el momento voy a estar cortando este plástico me va plebes me va quedando ya ya corté todo lo de abajo ya nada más me falta cortar todo esto de arriba ahí está ya corté todo ahora podemos sacar esa pieza ahora ponemos la parrilla en su lugar como pueden ver no le corté mucho aquí le dejé poquito espacio para que la parrilla se siente arriba ahora sí podemos ver donde los clips la tenemos que cortar poquito poco a poco para que no quede toda floja toda suelta ya le rebajé un poquito para que quedara un poco mejor ahora hay que rebajarle donde van estos clips para que entre completamente bueno pues ya es el siguiente día y la parrilla aquí está ya lo que hice le corté todos los clips de abajo y simplemente la voy a poner donde va y le voy a echar pegamento por el lado de atrás some epoxy preferiblemente que se seque por 48 horas y para reforzarla la voy a amarrar con un poquito de alambre bueno pues ya la pegué toda ahorita todavía le tengo los alambres porque se está secando pero ya que se seque se los voy a quitar como pueden ver le he hecho epoxy todo alrededor ya nomás que se seque bien y la voy a poner pero por el momento creo que estamos listos para poner este plástico le va a agregar como una pulgada una pulgada y media más para abajo o sea vamos a poner ese miren este no está nada difícil tiene esos borditos y esos inserts que nomás los pones alineados estoy usando una mano se voy a tallar pero básicamente nomás entra esto en este de aquí y ahí queda todo abajo del bumper o déjenme lo pongo ya les enseño quedó el plástico de abajo bien asegurado y la parrilla también ya nomás que se seque bien pero me están dando ganas de ponérselo así chingas madre a ver si no se me cae o se me despega o algo la verdad ya la quiero ver completa miren nomás mis tacuaches como se mira bien tumbada este ahorita el aire se está poniendo bastante feo la voy a armar bien rápido todavía me falta quitarle esos tapes que puse allí nomás para que me la detuvieran mientras la pegaba todavía me falta ponerle tornillos la parrilla y todo lo demás creo que eso se los enseño todo día cuando esté mejor el clima bueno pues ahí está como se está mirando hasta ahorita lo que me ha quedado plebes así es como quedó la troca ya la había lavado para enseñárselas pero pues ya se me ensució miren nomás la parrilla como se mira la verdad me gusta mucho por el momento así es como quedó fue un video corto pero se me hizo que quedó bien gracias por ver hoy nos invitamos en el siguiente video no se les olvide darle like suscribirse y déjenme un comentario allá abajo que les pareció aquí andamos cabrones y no nos vamos aunque el escala y los gallos siguen cantando y un saludo para la raza que me apoya pero fíjate para la gente que nos odas no la pela toda que nos tocó y no nos van qué es Gracias.